Cuando no me quieras No me tengas pena Busca un nuevo mundo Y olvide el pasado Vivir sin tus besos Será mi condena Cuando ya no quieras Seguir a mi lado Cuando no me quieras El jardín de ensueños Que en mi alma te hice Quedará vacío Solo habrá el recuerdo De que fui tu dueño Y un dulce delirio Por ti amor mío Si me ves temblando De amor y tristeza Y un nudo de llanto Mi voz se inmudezca Cuando no me quieras No me tengas pena Dime solamente Ya no te amo a Dios Y vete Cuando no me quieras No me tengas pena Dime solamente Ya no te amo a Dios Y vete Cuando no me quieras Que el jardín de ensueños Que en mi alma te hice Quedará vacío Solo habrá el recuerdo De que fui tu dueño De un dulce delirio Por ti amor mío Si me ves temblando De amor y tristeza Y un nudo de llanto Mi voz se inmudezca Cuando no me quieras No me tengas pena Dime solamente Dime solamente Ya no te amo a Dios Y vete Cuando no me quieras No me tengas pena Dime solamente Ya no te amo a Dios Y vete No te amo a Dios No te amo a Dios Gracias.